Y es que hace unos días la emisión se convirtió en el tema de discusión debido a lo que apareció en pleno programa, inclusive las redes sociales se llenaron de comentarios por las reacciones de los conductores. Gaby Krasus, una de las encargadas del programa, gritó y hasta lanzó unas cuantas maldiciones, tras el incidente de inmediato interrumpieron la transmisión, en la pausa, los conductores se dirigieron hacia donde se escuchó el ruido, y se percataron que lo que había provocado el ruido era una lámpara que había caído. Gaby Krasus